Olvida la vanidad, el orgullo déjalo afuera Y tus labios se reabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón en tu perro Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a ti Que beberé el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti a ser el final Provocame con tus labios, hazme escucharte una vez De paciencia de ti, de tu sensualidad que siempre cayé Hey, 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 hey Sienta el listón de tu pelo, destarece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que pagaré el perfume de tu piel, deslizando la nuez en tu cuerpo, provocando al amor Apagaré la luz, no puedes ver más, aprenderé de ti hasta el final Y adoraré con tus labios, hazme tuya de una vez Y más siempre soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Y más siempre soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé